La amistad La amistad La amistad Ya siempre Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el juego Que llene con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Solo habrá dos amigos tan unidos Que en cada sitio que estés Que en cada sitio que estés Que en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré En cada sitio que estés, en cada sitio que estés, tú me llevas conmigo dentro del corazón